Señoras y señores, va a subir la cifra. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Cien varos si pierden, id, no. ¿Cómo es? A palabras necias no entran moscas. No, no estoy. En boca cerrada oídos sordos. No, no. Las moscas son muy necias. Y cuando tienen la boca cerrada, se quedan cerdas. Pero siguen molestando. Bueno, la idea es esa, ¿no? No. Cien pesos, no. Cien pesos si gano. Cien pesos si gano y doscientos si pierdo. ¿Así? Vale. ¿Cambaradas? Ahí les va. Ahí les va, sí, pero machín. Ustedes se ven que son acá, apostadores. Perrón. ¿Para qué o qué? No, la apuestan. No, la apuestan. ¿No le apuestan? ¿Qué vamos a ganar? ¿De qué me estás hablando? Nos vamos a aventar un volado. Si tú ganas, te voy a dar doscientos baros. Pero si pierdes, me vas a dar a cien baros. ¿Le entras o no? ¿Qué hubo? Órale, ya está, güey. Órale, ya está, güey. Éntrale, cabrón, éntrale. Simón. 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 De caballeros. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está, le está entrando. Cien baros, tú me das y pierdes, ¿eh? Yo te voy a dar doscientos y ganas, ¿ok? Aviéntalo, carnal. ¿Y tú vas a perder? ¿Aceptas transferencia? No, a ver, a ver, a ver, saca, saca, no, saca el baro, saca el baro, saca el baro. ¿Aceptas transferencia? No, a ver, a ver, a ver, saca, saca, no, saca el baro, saca el baro. No, saca, espérame, espérame, no, espérame, ahí está, ¿eh? Ok, ahí está. No, pues, así es, así es, a huevo, ahí está, mira, ahí está, ¿eh? Dáselos a tu camarada, ahí está, ahí está, ¿eh? ¡Ah! Ahí está, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, hijo de la chingada! Sobres, aviéntalo y tú eliges, aviéntalo, aviéntalo. Sol. Sol. Vámonos. Ahí está. Señoras y señores, mira qué bobo. ¿Doblo nada? Todavía no. ¡Ah! Está bien, carajo, está bien, carajo. Bueno, pues, mira, ahí, ahí está. Ahorita le vamos a seguir, le vamos a seguir con esto. Me chingaron. Sigue a Juan Manuel al micrófono. No, 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 no Gracias.